Este fósil de homínido podría ser el humano más antiguo identificado en Europa. Con unos 10 centímetros de largo, corresponde a un trozo de cara de un ser humano. Paleontólogos españoles anunciaron el viernes el descubrimiento realizado en el yacimiento de la cima del elefante en la sierra de Atapuerca, donde se realizan investigaciones desde 1978. Yo pienso que como este hallazgo se ha producido justo dos metros por debajo de donde apareció la mandíbula de 2007, que está datada entre 1,1 y 1,3 millones de años, pues lo lógico y lo razonable es pensar primero que es más antiguo que esa mandíbula y segundo que 1,4 tampoco es una cifra exagerada, o sea que posiblemente pueda estar en 1,3 o 1,4 millones de años. La datación, que tendrá lugar en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, debería durar entre seis y ocho meses. Este descubrimiento probablemente nos ayuda a conocer la especie que socializó Europa. No los primeros que llegaron, probablemente, sino la especie que socializó la humanidad en Europa. Hasta ahora, los paleontólogos no han podido determinar con certeza a qué especie pertenecía la mandíbula descubierta en 2007. El fósil podría corresponder a la especie denominada Homo antecesor, descubierta en la década de 1990. Los yacimientos, excepcionalmente ricos de la Sierra de Atapuerca, están clasificados como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000. Allí se han desenterrado miles de fósiles y herramientas humanas, incluido un sil extallado de 1.400.000 años de antigüedad descubierto en 2013. Gracias. 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 Gracias.